Estudiamos hidrocarburos insaturados. Los hidrocarburos insaturados son los hidrocarburos de cadena lineal o cíclica que tienen enlaces dobles o triples. Los que tienen enlaces dobles se llaman alquenos, los que tienen enlaces triples se llaman alquenos. Hoy día estudiamos los alquenos. También se les llaman etilénicos porque el primer compuesto arqueno es un etil, también se les llama olifénicos. Los hidrocarburos arquenos son hidrocarburos de cadena abierta que tienen uno o más enlaces dobles. Su fórmula general es nh2n. Para nombrarlos se toman las bases del nombre de los alcanos cambiándole el sufijo ano por eno. Cuando se trata de nombrar alquenos ramificados, las reglas de nomenclatura cambian en parte con relación a los alcanos. En el momento que nombre estos compuestos, explicaré las otras reglas de nomenclatura. Veamos en estos ejercicios. El primer alqueno tiene dos carbonos. Cuando el primer enlace o el enlace doble está en el primer carbono simplemente no se enumera. Y se escribe el nombre. Aquí tienes uno o dos carbonos. Esto se llama eteno. Aquí tenemos uno, dos, tres. Este es el primer carbono. No hay que enumerar la cadena. Esto es el propeno. Con cuatro carbonos tengo uno, dos, tres, cuatro carbonos. El enlace está en el primer carbono. Se llamará buteno. Pero a partir de cuatro, el enlace puede cambiar de posición. Es decir, no puede ir en un solo carbono, sino en varios. Y además en otra posición. Por ejemplo, aquí en el enlace está en el segundo carbono. Uno, dos, contando a la izquierda. Uno, dos, contando a la derecha. Entonces, en ese caso hay que enumerar la cadena. Tienes aquí uno, dos, tres y cuatro. Y ahora hay que mencionar dónde queda ese enlace. Queda el carbono dos. Por lo tanto, esto se llama dos buteno. Ahora, un compuesto puede tener también varios enlaces dobles. Y entonces ahí tenemos los bienos. Por ejemplo, aquí yo puedo tener CH2 enlace doble, CH enlace, CH doble enlace, CH, CH2, CH3. Ok. Observen ahora tengo dos enlaces dobles. ¿Cómo se enumeran estas cadenas? Ahora tenemos los bienos, se llama. Se busca la cadena más larga que contenga los dobles enlaces. Tienes acá uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y empezamos a contar por el extremo más cerca donde está el enlace doble. Si, acá hay un enlace doble. Si empiezo por acá, tengo uno, dos, tres. Y acá hay un enlace doble que está en el carbono uno. Entonces, número aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y para numerar indico dónde están ubicados los enlaces. Está en el carbono uno y en el carbono tres. Entonces escribo uno coma tres. Escribo el nombre de la cadena, que es de seis. Y escribo hexa. Y escribo di, que me indica la cantidad de enlaces dobles. Enlaces. Entonces, el compuesto se llama uno coma tres hexadien. Estos son los dienos. Y hay más de un enlace doble. Algunas veces los compuestos también se pueden ramificar. Estos son marquenos ramificados. Para buscar la cadena, se busca la cadena principal que tenga más enlaces dobles. En este caso, el único enlace doble que hay aquí es este. Y si yo cuento, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. La cadena principal tiene siete. De tal manera que esto quedaría como un radical. En los alcanos buscamos, para numerar la cadena, el lado más cerca de un radical. En los alquenos ya no se da esa regla. En los alquenos se enumera del lado más cerca donde está un enlace doble. Entonces, el enlace doble está más cerca a la izquierda. Aquí inicia. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Esto me queda como un radical. Se llama etil. Y entonces el compuesto se va a llamar cuatro etil. Cuatro etil. Y yo menciono donde está el enlace doble. Dos. Y escribo ahora el nombre del compuesto. Dos eteno. Dos eteno. Ya está. Algunas veces hay más de un enlace doble. Entonces tenemos que buscar la cadena que contenga la mayor cantidad de enlaces dobles. Aquí tengo, por ejemplo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y mirando las cadenas, hay dos enlaces dobles. Entonces, lo que se hace es numerar del extremo más cerca donde esté un enlace doble. Se enumera aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y la cadena nos formó el compuesto. ¿Cómo le nombro? A ver, veamos. Se empieza a numerar primero los radicales. En el carbono tres está el radical metil. En el carbono siete está el radical metil. Entonces, lo nombro así. Tres coma siete dimetil. Ahora, veamos dónde están ubicados los enlaces dobles. En el carbono uno y en el carbono cinco. Uno coma cinco. Escribo el nombre de toda la cadena, nona. Y lo hago terminar en di, eno. ¿Por qué di? Porque hay dos enlaces dobles. ¿En qué ubicación? En el carbono uno y en el carbono cinco. Veamos otro esquema. Aquí el enlace doble está en la derecha. De ahí hay que empezar a numerar. Tienes acá uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Si subes acá ocho y nueve. Si vienes acá ocho y nueve. Es igual. Ahora, todo lo que está fuera de la cadena es radicales. Veamos cuáles son estos radicales. Tienes acá el radical metil dos veces en el carbono. Aquí hay un error. No hay numerado este carbono. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. La cadena tiene diez. La cadena tiene diez. A ver. Entonces, nombramos el compuesto. Radical metil, radical isopropil. Ocho isopropil. Ocho isopropil. Guión. Carbono cuatro. Carbono nueve. Cuatro coma nueve. Dimetil. Guión. Escribo el nombre de la cadena. Escribo el nombre de la cadena, que son diez carbonos. Pero señalo dónde están los enlaces. El enlace está en el carbono uno, en el carbono tres y en el carbono cinco. Uno coma tres coma cinco. Escribo deca trieno. Deca trieno. A ver. Veamos este otro. Aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Está más fácil. El único radical es el isopropil y el metil. Dos isopropil. Dos isopropil. Dos isopropil. Seis metil. Y ahora, número la cadena. E indico los enlaces en el carbono uno y en el carbono tres. Uno coma tres. Tiene siete carbonos. Hectadieno. Muy bien. Formular estas fórmulas zigzag, nombrarlas es igual. Hay que empezar a ver carbono uno, carbono uno dos. Dos. Aquí, de hecho, empezamos. Acá. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. A ver. Todo lo que está afuera del zigzag son radicales. Radical metil, radical isopropil. Seis isopropil. Seis isopropil. Seis isopropil. Seis isopropil. Guión. Cuatro. Metil. Y ahora mencionamos los radicales. Una vez mencionados los radicales, mencionamos los enlaces. Carbono uno. Carbono cuatro. Carbono siete. Uno coma cuatro coma siete. Escribo el nombre de la cadena. Nona. Trieno. 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 Tres enlaces. A ver. Veamos acá. Uno, dos. En el carbono dos está el doble enlace. Aquí tengo uno, dos. También en el carbono dos hay una ramificación. Pero ahora las reglas cambian. Dicen que debo empezar a enumerar de lo que vamos a hacer cuando hay un enlace. Entonces la numeración es aquí. Uno, dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Nombramos el compuesto. Eh. A ver. Radical etil. Carbono seis. Seis etil. Eh. Radical cinco. Cinco isopropil. Eh. Radical metil en el tres y en el nueve. Tres coma nueve dimetil. Y luego tengo el nombre de toda la cadena. Que son diez. Que son diez. Es un decano. Pero tengo que mencionar donde están los enlaces. Dos coma cuatro coma siete. Deca trieno. Muy bien. Eh. Cuando queremos formular es más fácil. Eh. Eh. A ver. No dice que es un exeno. Entonces vamos a hacer una fórmula zig zag rápida. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Es un exeno. Eh. Vamos a nombrar. Dice. En el. En el. En el carbono dos. Ahí vamos a ponerle números. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. En el carbono dos hay un radical metil. Sería este. Y en el carbono tres. Dice que hay un doble enlace. Aquí. Entonces yo cuento uno, dos, tres. Uno, dos, tres. El nombre es el mismo. A ver. Dice. Cuatro etil. Dos isopropil. Dos coma seis de cadena. Hay que formular una cadena de diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ocho. Nueve. Diez. A ver. En el carbono cuatro. Vamos a enumerarlo. Vamos a empezar de aquí ahora. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. A ver. Carbono cuatro. Radical etil. Vamos a ponerle con un colorcito diferente. Etil. Es esto. Radical etil. Carbono dos. Radical isopropil. Esto de etil. Carbono dos y carbono seis. Radical. Ya no. En el carbono dos dice que hay un doble enlace. En el carbono dos aquí. Dos. Y en el seis. Aquí. Ya está. ¿No? Es. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ya está. Esa es la fórmula del compuesto. Por hoy día es todo. Muy amable. Gracias.